¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Human Fall Flat. Bueno gente, bienvenidos al episodio 5 de esta serie. En esta ocasión volvemos a jugar los niveles aztecas Kasma236 y yo. Ya sabéis que lo dejamos ahí y nos quedó pendientes algunas de las pruebas. Las completamos, os lo traigo muy resumido lo que es el templo azteca. No vais a volverlo a ver tan en detalle porque ya lo enseñé en el capítulo anterior. Y más tarde vamos al castillo que tiene que ver con un personaje muy conocido de la historia de las películas de terror como es Frankenstein. Seguro lo estaréis viendo además en la miniatura de este vídeo. Y nada, haremos diferentes pruebas por aquí y se nos unirá Alfonso cuando lleguemos a este mapa. Así que nada gente, canal de Twitch, os lo dejo abajo en la descripción. Ya sabéis que casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más people, Human Fall Flat, episodio 5. Espero que os guste. Hola cabeza. No te sale, ¿no? Espera que lo hago yo, verá. Sí, sí que me sale, sí que me sale. Pero muy flojito. Toma, 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 toma. Ven aquí, me cago en la hostia puta. Yo estoy aquí y digo, ay Dios mío, no tengo ganas joder a la vez, macho. Ay, que me partes el cuello. Yo te agarraré, Pingu, confía en mí. No confíes tanto. Hola. La traigo para acá. ¡Hostia, está mamadísimo, Pingu! Espera que te ayudo. ¡Pingu! ¡Uy! ¡Sí! Asaltitos así. Ahí, 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 ahí. ¡Yuhu! A ver, hay que traer la caja aquella, menudo coñazo. Estoy aquí. No lo sueltes. ¡No! ¡Cabeza! ¡No! A tomar por culo. Oh, Dios mío, qué decepción. Espera, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Tengo una idea, deja el puente, que le den por culo al puente. A ver, piedra número uno, ponla ahí. Y ahora necesito que tú te quedes sujetando el otro. Allá va. ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Espera, que lo intento. Lo intento, lo intento otra vez. ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Corre! ¡No! Es complicado, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¿Me dejas intentarlo? Venga, sí, inténtalo tú una vez, si quieres. ¡Ahí está! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Salta! ¡Ahora por culo el cabeza! ¡Mírale! ¡Hasta luego! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bien me ha salido eso, eh! ¡Corre! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡Sí llego! ¡No! ¡Sí! ¡Joder, chaval, te habrás quedado loco, eh! ¡Sí! ¡Qué fiera, macho! ¡Qué fiera! ¡Qué fenómeno! ¡Yuhu! ¡Ahí! ¡Venga, va, que tú llegas! ¡No! ¡Estoy! ¡Espera, que te salvo! ¡Te salvo! ¡Vamos, cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, no! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Ahí llegas! ¡Abajo! ¡Abaja eso! ¡Espera, que lo intento! ¡Coño, y de sobra! ¡Sí! Bueno, y aquí estamos otra vez En el sitio de... Se cae, ten cuidado que se cae Ya, pero no se va a ningún lado, ¿no? Se cae aquí, sí ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué hostia! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¡Me he pegado a un sitio! ¡Sú! ¿Cómo? Me ha pegado un topetazo eso Y me ha mudado Ah, que has llegado a otro lado Oye, mi brazo está un poco... Ahora, ahora A ver, sí, sí, que puedo subir Espera, espera, que estoy subiendo cabeza Pero, ¿dónde has llegado? ¡No lo sé! ¿Dónde coño ha llegado? ¡La madre que lo parió! ¡No lo sé! ¡Voy! ¡Ay, fuck! ¡Ah! ¿Ha sido de una hostia? Sí ¡Toma, toma! Yo quiero probarlo también ¡Ahora! ¡Olé! Sí, pero esto se va a caer Según me suba Según me suba Eso se cae Se va a pegar el hostión Ah, pero quiero la liana Tiero la liana Ah, hay que ir de liana en liana, ¿no? A ver, que voy, eh ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Diii! ¡Té, té, 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 té! Habrá que coger Esa caja Y esa caja de ahí Y ponerla ahí ¡Cabeza, salta por mí! ¡Salta por mí! ¡Ayúdame, cabeza! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Hostia! ¡Cabeza! Yo te seguiré ¡Ah! Hola Tengo una idea, tengo una idea Mira Suéltalo, suéltalo Yo lo bajo Y tú te subes al otro lado Si quieres O hago así Hago así, hago así Mira, 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 mira Buah Dragon Khan, Dragon Khan Espectacular Espectacular, eh ¿Cómo te has quedado? ¿Te has subido? Vale, vale Ahora te traslado Te traslado para aquí Y hay que coger esa caja ¿Llegas? Espera, no puedo Es que hay un muro A tomar por culo ¿Y ahora qué? Múvela, múvela otra vez para aquí Múvela otra vez para aquí ¡Anda! ¡Muy bien! ¡Sí, señor! Toma Es nuestra, es nuestra Corre Hay que engancharle esta movida Aguante Que ya ha bajado la otra piedra Venga, ponla Está, está puesta ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Que no llegó al suelo! ¡Cabeza, socorro! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Cabeza! Ahora tienes que hacer algo Espérate, espérate Te voy a ayudar, te voy a ayudar Te voy a ayudar A ver si podemos hacerlo los dos Hay que saltar Engancharse al palo y para allá Es que no puedo ¡Ahora, ahora, 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 ahora! Vale, ahora, súbelo, súbelo ¡Vamos, vamos! Eh, yo aquí no llego, eh ¿No llega? Me ha agarrado mal, pero vamos Joder, chiquillo Espérate Estos están desplazando las piedritas ¡Sí! 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 ¡Vamos, cabeza, que tú puedes! ¡Eh, bien, bien! Un salto de fe Me lo he ganado ¡Ah! ¡Bien! Unos fenámenons Bueno, sí, me voy a tener que tirar otra vez Porque si no, ¿cómo llego yo allí? Venga, hasta luego, eh ¡Hostias! Escucha, como me enganche de esto, me mato, verás ¿De dónde? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¡Uy, casi me escalabras! A ver cómo nos subimos a esa ¡Ah, sí! ¡Cabeza, socorro! ¡Socorro! ¡Por favor, socorro! ¡Anda! Voy a morir ¡Oh, se me ha soltado una manita! Sí, vas a morir ¡Aquí hay un palo! ¡Oh, no! ¡Hay un palo! ¡Cuida de Simba por mí! ¡Ah! Sí, pero ¿y qué? ¡A la... 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 Muy bien, cabeza! Estamos en un punto de no retorno, no sé si lo sabes No, tú pendulea, pendulea Sí, pendulea, penduleame esta Mira, mira, te voy a enseñar cómo se hace, cabeza Suéltame Mira, mira, así, mira ¡Así, así! ¡Aaaaaaah! Y lo engancho aquí No, pero así, así, así ¡Mírale, mírale cómo se aburre! ¡Mírale! ¡Mírale cómo se aburre! ¡Me caigo! ¡Eh! ¡Ahí está el palo! ¡No, quita el palo! ¡Quita el palo de ahí! ¡No, no lo quito! ¡No lo quito! ¡Aaah! ¡Quítalo! 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 ¡No, no lo quito! ¡Quítalo! ¡Hazme caso! ¡Mírale, mírale! ¡Quítalo! ¡Hola! ¡Quita el palo! ¡Quítalo! ¡Suéltate! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Hazme caso! ¡No! ¡Hazme caso! ¡Imposible! ¡Hostia, me he equivocado de botón! ¿Y ahora qué? ¡Cabeza, dame una patita! ¡Dame una patita! ¡Dame una patita! ¡Quita el palo, hombre! ¡Quita el palo! Voy como Spider-Man Ya ves tú qué problema ¡Que quites el palo, cabez! ¡Hazme caso! ¡Pero para qué! ¡Ah! Porque quiero dar varias vueltas ¿Pero qué estás haciendo? ¡Mírale, mírale! ¡Aguanta, eh! ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero que eso no le puedes dar la vuelta! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Si siempre hace lo mismo! ¡Que no! ¡Que cada vez tiene más inercia, hombre! ¡Yo lo veo siempre igual! ¡Hay que conseguir que baje de la otra forma! ¡No! ¡No, así no! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, cuando vuelva me tengo que enganchar Tienes que sacrificarte otra vez Sacrificate Lánzate De tal manera que lo empujes para aquí Espera, un poquito más ¡Ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡Hostias! Pues no ha servido para nada Quédate con esa ¡No ha servido para nada! ¡Voy a morir! Pendulea, dice El palo a la verga El palo a la verga A tomar por culo el palo Yo aquí colgado Espérate, eh Me voy a pendulear yo un rato Ahora me apetece Pero no Ya me ha frenado otra vez Espérate, quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Un segundo que subo, eh La derecha, la derecha Suelta a la derecha Suelta a la derecha y subes Ahora estoy Estoy, estoy, estoy No te muevas de ahí No te muevas de ahí Por tus muelas ¡Vamos! ¡Sí! ¡Adiós, cabeza! Mírale ¿Y el palo ese para qué coño será? ¡Ahí hay un agujero ahí! ¿He visto un agujero ahí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! En el medio del mapa Espérate que me caigo y todo ¿Dónde has visto un agujero? En el medio del mapa ¡Aquí debajo! Sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira qué guay! ¡Mira, mira lo que hay que hacer! ¿Qué hay que hacer? ¡Mira! ¡Ah! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Que hay que meterlo ahí! ¡Mira! ¡A ver! ¡Ayúdame a levantar los dos! Espera, espera que quito esto Fuera esto No creo que podamos, eh ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Hemos hecho la conga! ¡Sí! La conga no, coño Como se llame eso ¡Adiós, cabeza! ¡No! Amigo mío ¡Hostia puta, chaval! ¡Pasa que no! ¡Hola! ¿Qué coño? ¿Dónde estamos? El poblado del terror Logro, completa azteca ¿Y esta caja qué? Si yo la pongo aquí ¿Me puedo subir ahí? Sí A ver ¡Hostia! Pues hay un camino aquí secreto, eh Voy, espera, cabeza ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! No lo quería hacer así No lo quería hacer así No me tiré No lo quería hacer así Coño ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala! ¿Qué coño ha pasado ahí? Estoy viendo Hay cosas raras ¡Un hacha! ¡Estoy viendo un hacha! ¿What? La voy a coger, la voy a coger Espérate Toma Ah, yo qué coño sé que hay cajas ahí ¿Sabes qué? Te pones a mirarlo todo ¡Ay! Yo me he quedado pillado Yo es que soy muy investigador Sí ¡Ay! Que me he subido Vamos Hay que ponerla de lado ¡Ay! ¡Es mía! ¡Sí! ¡Uy! ¡Eh! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡No, no me pegues un hachazo! ¡Suéltame que te meto con el hacha, eh! ¿A qué será el hacha? ¿Hay algún algo? Lo habrá que cortar Ya verás Este 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 de aquí Míralo ¿Cuál? Tiene aquí una rajita ¿Dónde está? Pues está aquí dentro Ven, ven, ven Vení, vení, vení Mírale su estilo Por favor ¡Ay! ¡Que me corta el cuencho! ¡Cuidado! Mírale Vamos, vamos Que tú puedes Insiste ¿Me dejas intentarlo? Espera Espera Mírale ¡Eh! ¡Ahí, ahí! ¡Qué árbol vas! ¡Sí! ¡Sí! Y ahora crucemos por el árbol ¡He dicho crucemos! ¡Qué hostia! ¡Pum! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ah! Madre mía Reverenda ¡Hostia! ¡Sui! 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 Soy Jason Te lo recuerdo ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo un hacha Para partirte la madre Joder Soy un Jason Un poco tonto ¿No? Muy bien Agárrate al hacha Así me gusta A tomar por culo Con tronco y todo ¡Que me parto! ¡Que me parto! ¡Cabeza, tira! No, imposible Espera ¡Ah! Con tronco y todo, chaval ¡Ay! Ahora, 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 ahora ¡Cabeza! Empuja, empuja, empuja ¡Ah! ¡Ahora! ¡Es mi oportunidad! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Por fin! Voy a coger una antrocha Espera, 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 espera Yo quiero dar otra Hay otra pa' ti Hay otra pa' ti ¡Hombre! ¡Se une Alfonso por ahí! El Alfonso Espera Hay que fundir piedra o algo Algún metal hay que meter ahí Capullo ¿Por qué has metido eso? Habrá que meter las dos antorchas dentro Ah, yo qué coño Para forjar la llave Si quieres más bruto que un arabo Soy muy bruto, la verdad es que sí Hola Hola Coño, una arsa dice Lidia Hola ¡Tengo piedra! ¡Tengo piedra! Sí, pero ahora tú dime a mí ¿Cómo cojones saco yo esto de aquí? Coño, pues cógelo del fueguito Que no te vas a quemar, hombre Que no me quemes Que se queda ahora Allá te va una piedra ¡Eh! ¿Esto qué? Que va a rosca Espérate Esto va a rosca ¿Dónde está la rosca? Policía del carbón Policía del carbón A ver ese... ¿Qué? Policía de las nubes A ver ese cohete ¡Alfonso! ¡Alfonso! Alfonso ¿Eh? ¿Dónde está Alfonso? ¡Ay, que me caigo! Por mirar ¿Está aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¡Hombre! Has caído En la máquina de fundir Arriba está Mira, arreglo Hay electricidad arriba Hay que subir Voy, voy, voy Venite, venite Venite Eh, aquí hay una mina A cabeza Aquí hay una mina La mina del rey Salomón Espérate Igual aquí está el hierro Y el carbón Espérate No puedo, imposible ¿Qué se tiene que hacer? Al final de hacer esfuerzo Ya verás ¡Hostia, ya me caí! ¡Por aquí! Por aquí hay una cueva Hay una cueva aquí Cabeza ¿Me veis? ¿Aquí ya me caí? ¿Me veis? Sí No, no, no Mira aquí Qué drama, ¿no? Qué drama, tú Ahí, ahí Aquí hay una cueva secreta No, secreta no Tiene que estar ahí por algo Para lo del carbón Bueno, pero que está secreta Que no está accesible a la vista Vaya Aquí hay algo blanco Pues no lo toques No vaya a ser que sea lechada Ya lo he tocado Toma, Pati Que eres un lechero Pero ahí Aquí en estos pasillares No hay nada ¿Estás tú seguro? Sí que hay, sí que hay Sí que hay cosas, ¿eh? ¿Qué hay? Mierda Aquí hay una salida muy rara Espera Me engancho, ¿eh? Que subo A ver Que mi muñeco Está hoy dislésico Perdido, macho ¡Vamos! ¿Hoy solo hoy? Solo hoy Solo hoy Hoy solo Estos días se ha portado bien Pero hoy no Hoy me tiene enfadado ¡Vamos! Ayúdame a tirar de esta vagoneta, hombre ¡Mira, mira! Tengo aquí una movida Para romper ¿Pero cómo rompo esto? Con esta piedra Con la vagoneta Coño, que me ayudes a coger la vagoneta Dame un segundo No, esta piedra Es muy Pequeña Para romper ¡Ah! ¡Lo estoy rompiendo! ¡Sí! Estoy mirando a ver Dónde lleva esto Pero espérate Ah, pues esto es una nueva Pues no me lo he imaginado La verdad Espérate Bueno Que voy, que voy Vamos, que poco a poco la sacamos Espérate, mete el momento Ahora No, no, aguanta, aguanta Ahí, que sabía que la atasca Ahí, ahí, ahí ¿En qué zona está ahí? ¡Mira, carbón! Espera, vamos a buscar a Alfonso Ven Hay carbón ahí Sí, espera Que voy a buscar a Alfonso Una llave, mira Ahí Ahí está ¿Y ahora qué? ¡Ah! Alfonso, por favor Alfonso Suéltame ¡Ah! A ver No, pero si ya está al full ¿No ves la flechita? Ya, ya, ya Ahora, ahora Parece que está haciendo algo Yo voy a venir por aquí a explorar Porque la llave ni se hace Ni pollas en vinagre Otra vez Se me ha quedado Anda, cabezas de polla Ya sepa que son las piedras Para intentar romper el No, es que hay aquí que poner peso Ahí No, ahí no Ahí Míralo Pongo peso ahí ¡Ay! Quilipollas que estoy Y he tirado todas las piedras a la verga ¿Y ahora qué? Mírale Allá arriba en lo alto El cabeza Allá va Ahí Ahí, 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 ahí Lo descubrí ¡Sí! ¿Estás abriendo la llave? Yo quiero verlo No, no, no Es un agujero que se ha abierto aquí Donde estoy yo ¡Yujú! ¿Y dónde cuando estoy? Pero habrá que abrir una llave O sea Para abrir la puerta Esta Sí Pero yo estoy en otro lado Espérate Voy a ver si encuentro más materiales O algo por aquí A ver si es que hace falta más cosas A ver Vamos para allá A ver Por aquí Hay que escalar por aquí Espérate, espérate Tranquilidad Ahí ¡Al ataque! ¡Olé! Y al péndulo ¡Anda! Hay que engancharse al péndulo Fíjate dónde estoy ¿Me veis? Venid a la entrada Venid a la entrada Donde has encontrado antes Estoy yo como para volver Y te digo dónde estoy Yo no sé ni dónde estoy Yo no sé dónde estoy Lo voy a tener que hacer yo solo Estoy penduleándome Estoy penduleándome Vale, pues lo vais a perder, ¿eh? Espera, no Un momento Que quiero Que quiero mirar A ver lo que hay aquí Dame un segundo Dame un segundo Chate Dame un segundo A ver si viene Estoy subiendo A lo alto del campanario Chaval A lo alto del campanario Me estoy subiendo ¿Quiénes venir dónde estoy yo? Joder, espérate Con lo que me ha costado subir aquí ¿Cómo para bajarme ahora Sin mirar lo que hay arriba? Dame un segundo Vale, ahora vengo Ay, Dios mío Qué cruz, qué cruz Si me vais a ver desde abajo Yo creo, ¿eh? Hostia No sé dónde estoy, ¿eh? A ver ¿Veo a alguien desde aquí? ¿Soy yo subiendo? ¿Puede ser? No sé ¿Dónde estás? No te veo Ahora, ahora me caigo Madre, chaval Estoy en todo lo alto Del campanario raro, ¿eh? De la torre del reloj Estoy al lado Estoy al lado Espera Estoy aquí arriba del todo, chaval Uy, ahí viene tormenta, ¿eh? Menuda escalada, guapa ¿Sí? ¿Y qué va a haber aquí? A ver, a ver Cabeza ¿Vais a venir o lo hago yo solo? Mira dónde estoy Es que mira dónde estoy Vamos a ver Te estoy haciendo ¿Has encontrado una carretilla? A ver A ver, a ver ¿Qué tiene que dar las 12 esto? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí ¡Lo tengo! ¡Sí! ¿Y qué? ¡Ay, qué hostia! ¿Qué coño me ha dado? ¡Ah! Lo de la campana Lo tengo ¿Para qué coño es esto? Tengo lo de la campana Esto Esto yo creo que Lo introduzco aquí, ¿no? ¿Para qué lado? Para este, mira ¡Ahí está la llave! ¡La tengo! ¡Sí! Para el otro, para el otro Ahí, ahí Mira la llave, chaval Tenías que subir al campanario Si no, no había llave Ni había hostias Y ahora hago así Y la tengo que introducir aquí Joder, qué difícil es esto Espérate, espérate La cojo por este lado ¡Ahí, ahí, ahí! ¡La tengo, la tengo! Vamos, gírala Gírala, no me jodas ¡Ahí está abierta la puerta! ¡Olé! Joder, macho Si es que, si es que Si es que de verdad Es que de verdad A tomar por culo Y está roto el puente Claro Me lo he imaginado No sé por qué Pero me lo he imaginado Bueno, pues escalo por aquí ¡Yuhuu! Fuertemente ¡Ah! Que va, esto es muy complicado ¡Ahora! ¿Se está cargando o no? ¿Qué estáis haciendo? ¿Dónde estáis? Dale gas En plan, con fuerza Ahí, ahí Aquí estoy, aquí estoy Aquí estoy Hola, chavales ¿Qué tal? Estaba haciendo una llave y tal ¡Sigue, sigue! ¿Hay que girar esto? Ya la tengo cargada ¡Sí! Vale ¡Sole la pila! Ven, ven conmigo, ven ¿Y por aquí no habrá otra? ¿Solo hace falta una? Sí, solo hace falta una Para la sensor aquel ¡Ah, amigo! ¡Ah, no! ¡Hace falta otra! ¡Claro! ¡No, mejor! ¡Claro, claro! Hay que ir a buscar otra Es que de verdad ¿Y dónde están las pilas? A ver No sé, yo me he encontrado Solo esta ¿Esto qué es? Aquí no ha faltado ¡Tengo un dildo! Tengo un dildo ¡Sí! A tomar por culo el dildo Estoy aquí Hola, mi amor No sé lo que hay que hacer Me cuelgo aquí el planetario este A ver si hace algo Sí, mira todo lo que hace ¿Qué? ¿Qué? Para allá Para acá Para allá ¡La pila! El... El... So far La he encontrado La he encontrado Pero claro Ahora flipa ¿Dónde está la pila? La he encontrado ¿La tengo? Esa, esa, esa ¿La tengo? Ahí está Ahí está Te ayudo por este lado Darle potencia ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Que me carga! ¡Vamos, que podemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Enchufa! ¡Un poquito más! ¡Se baja! ¡Dale gas! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vámonos, vámonos! Con la pila cargaica Me llevo un bote de estos ¡Sí! ¡Me lo llevo de recuerdo! ¡Hijo de puta! ¡Pero espéranos! ¡Se lo ha desgraciado! ¡Que jodas, cabrones! Hay que ir a por él, ¿eh? A muerte Los dos a por él Dale con eso en la cabeza ¡Venga, que lo bajo! ¡Os lo bajo! ¡Os lo bajo! Le metemos con esto en la cabeza ¡Venga, que va por él! ¡Ah, me lleva Alfonso! ¡Alfonso! ¡Alfonso volador! ¡Alfonso volador! ¡Alfonso volador! ¡Ay, hijo puta! ¡Suéltame! ¡Suéltame, bellaco, cabezas! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Por favor! ¡Soltaros! ¡Socorro! ¡Me balanceo, me balanceo! ¡Soltaros, soltaros! ¡Soltaros, soltaros! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Vamos, Alfonso! ¡Vamos a morir! ¡Lo sabes, ¿no? ¡Pero se me ha intentado subir! ¡Me ha intentado subir! ¡Pero se va a tuyo! ¡A ver! ¡Sungo, lo veo, eh! ¡Te ayudo a balancearte! ¡Te ayudo! ¡Ni lo veo! ¡Ah, os veo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy, que voy, que voy! ¡Vamos, cabezas! ¡Ayúdanos! ¡Vamos a morir! ¡Me tiene enganchado un testículo! ¡Por favor! ¡No creo que aguante mucho más tiempo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué... ¡Qué... Espérate, que no balanceo! ¡Me balanceo, eh! ¡Venga, venga! ¡Vamos, Alfonso! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que estoy tratando de ir! ¡Ah, la costea se ha pegado, Alfonso! ¡Hostia, tú! ¡Mira! ¡Imposible! Encima de la pila, tú. ¡Voy, voy! ¡Yo estoy aquí! ¡Tengo la cabecita asomando! ¡Eh, que lo veo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Cógeme! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Hala, la mierda! ¡He visto algo! ¡He visto un secreto! ¡Eh! ¡He visto un secretico! ¡Suéltame, Alfonso! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He visto un secreto debajo de la cueva esta! ¡Oh! ¡Me ha fornicado el perro este asqueroso! ¡Esto es la mansión de Spencer, ¿no? ¡Ahora salen zombies y esas cosas! ¡Toma, te dejo esto aquí enganchado! ¡Un imán! ¡Un imán! ¿Para qué? ¡Oh, para producir energía! ¡Ahí está! ¿El qué? ¿Qué es esto? ¡A ver! ¡Te ayudaré! ¡Tienes que tirar de abajo, ¿no? Del cacharrito este! ¡Hay que enganchar esta movida! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡El ciruelo! ¡Ay, el ciruelo! ¡Ah, mira, coño! Aquí van los cables, claro! Muy bien, pero ¿y con qué hacemos que el imán genere electricidad? Pues, con eso, con la pared, ¿no? ¡Ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, enchufado! ¡Eh, ahí, ahí! ¡Eh! ¡Es abierto! ¡Hay que tirar de esa movida! ¡Hay que tirar de esa movida! ¡Con el este! ¡Así! ¡Acércalo, acércalo! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya está abierto! ¿Y esta puerta no se abre? Ni pa'lante ni pa'lrás No, ni pa'lante ni pa'lrás Bueno, pues nada Pues nos vamos por la ventana ¡Sí! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo que bien se lo pasan, eh! ¿Sí o no? ¡Vamos, vamos! ¡Que tú puedes! ¡Pingu! ¡Vamos, vamos! ¡Pingu! ¡Vamos, vamos! ¡Motivado, motivado! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Vamos, Alfonso! ¡Que tú puedes! Yo te animo desde aquí, mira ¡Paca, paca, paca! ¡Paca, paca, paca! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Ah, vale! ¡Os abro la puerta! ¡Os abro la puerta! ¡Buah, a buenas horas mangas verdes me lo dices! ¡Ya está! ¡La puerta abierta! ¡A buenas horas mangas verdes! ¡Estoy columpiándome! ¡Estoy columpiándome! ¡Espérate! ¡Sí, se ha abierto! ¡Sí, va! ¡Fatal! ¡Fatal! ¡Que mareo! ¡Ahí estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Ni puerta ni hostias! ¡Ole, los caracoles! ¡Sí! ¡Sí! A ver, a ver, que voy, eh Ahí estoy, ahí estoy ¡Electricidad! 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 ¡Hay que traer fusibles aquí arriba! ¡Madre, mira que paso puerta! ¡Esto también se puede abrir! ¡Hay que bajar ahora! ¡Encima los dos! ¡Los dos! ¡Está Frankenstein! ¡¿Qué dices?! ¡Sí! ¡Que está Frankenstein! ¡Aquí hay una puerta enorme, chaval! ¡Pero no la puedo abrir! ¡Hay que subir! ¡Madre mía! ¿Dónde está Frankenstein? A ver, Frankenstein, ¿dónde está? ¡Ay, mírale, Frankenstein! ¡Ay, mírale, Frankenstein! ¡Ay, mírale, Frankenstein! ¡Hola, Frankenstein! ¡Pero, Frankenstein! ¡Pero, Frankenstein! ¿Qué te han hecho? ¡Hijos de puta! Dejar a Frankenstein tranquilo ¡Pla, pla, 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 pla! Bofeteale la cara, que igual funciona ¡Tienes que despertar! ¡Frankie! ¡Tienes que despertar! No hay manera Esto es un ascensorcio A ver Voy a subir a ver qué hay por ahí Pasajeros suban a bordo ¡Ah, que es para abajo! Pues muy bien Hostia, aquí falta Falta traer un cable rojo Sí, sí, sí Ahora estamos trabajando Pablo, podemos subir, ¿no? El otro, claro Y los fusibles Madre mía Los fusibles están abajo del tono ¡Mira dónde estamos! Estamos salta Y cargados Íntima cargados ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto un fusible ¡Encontro un fusible! Tengo fusible ¡Tengo fusibles! ¡Sí! El cable rojo Lo tengo, lo tengo también Y el otro fusible Madre, si está todo aquí Espera, Poso Que me subo ahí Y tú giras la... Está todo aquí Hay que ponerlo aquí Mételo ahí dentro Sí, habrá que buscar Todos los fusibles Y ponerlos Ahí son dos, creo Son dos Hay otro abajo Y un cable rojo también Y el cable rojo lo veo ¡Sí! Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡Sí, señor! Ahí la llevas Ahí la llevas Joder, para revivir a Frankie Lo que hay que hacer, ¿eh? Vaya tela Pulsa el botón Atención, señores pasajeros Subiendo Moda joven Territorio vaquero Ahora 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 Abiertísimo Y esto a tomar por culo Por ahí ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ah, no, pero no ha entrado bien No ha entrado bien Ahora Ahora, ahora, ahora ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Y ahora que hay que esperar a que se carguen o ya está? No, ya está, bajad ¡Voy! ¡Frankie! Tirar de esa palanca Yo le voy a dar un abrazo y un beso ¡Mua! ¡Mua! Hay que tirar de aquella palanca De aquella ¡Ahí! Yo me quedo aquí enganchado a Frankie No me soltaréis ¿Dónde es? ¿Qué palanca? A esa de ahí enfrente Ah, vale, voy, voy ¡Oh, Frankie! ¿Qué te han hecho? ¡Ah! ¡Que se despierta! ¡Frankie! ¡Frankie! ¡Está vivo! ¡Alfonso, sube el que viene! ¡Ah! ¡Pero qué cojones! ¡Frankie! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Dices, se ha acabado! ¡Dices, se ha acabado! ¡Fíjate! Hay poco más, gente Hasta aquí, bueno Ya habéis podido ver Nos hemos hecho Lo que son los niveles aztecas completos Y más tarde Hemos podido superar también Los niveles del castillo Los llamo yo Los de terror Por así decirlo Entre comillas Y nada Ya habéis visto que lo hemos dejado En esta zona Que es como de Tema grúas Tema... No sé Muy mecánico todo Pero eso lo veremos En el próximo episodio Por ahora Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más cositas Por el canal Canal de Twitch Abajo en la descripción Os lo dejo Como siempre Y poco más Gente, ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Y hasta siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!